La habitación que nos tocó parecía una habitación de puticlub. Solo podías encender luz neon roja negra o azul. No entraba luz natural a la habitación por lo cual tenías la sensación de ser noche todo el rato. La chica de la limpieza de cuatro noches nos hizo una vez la cama barra limpiar nuestra habitación. Que te cobran 250 euros, y ha pasado una semana y aún no nos lo han devuelto. La habitación minúscula tuvimos que dejar la ropa en la mochila barra silla, sin armario, el de la entrada muy mal educado, cuando entramos amenazándonos con que si fumábamos en la habitación nos quitaba directa. La cama redonda inmensa para perderte.jaja.habitación con bañera hidromasaje. Las recepcionistas muy simpáticas.el barrio muy chulo. No le hicieron aseo a la habitación, y al dar la queja ni prestaron atención, el desayuno muy normal y los huéspedes se deben atender solos porque no hay nadie nunca ni para pedir un café. La cama, super grande y cómoda. El baño quizás eche de menos una puerta. El recepcionista que casi perdemos el vuelo por su culpa, no se aclaraba con el pago. La cama, super grande y cómoda. Gracias por ver el video